En Querétaro, esta actitud de la ministra presidenta de la Escuela de la Corte, el alejamiento que renuncia Santiago Krill, ¿sí está configurando un alejamiento entre los poderes de la Unión? No, yo no creo que es así. Puede decir que he escuchado con atención lo que ha dicho el diputado presidente, Santiago Krill, y él lo que ha planteado es evitar ya confrontaciones y trabajar en forma conjunta. Creo que el diputado Santiago Krill ha sido muy respetuoso con nuestro presidente de la República y lo que él dice, pues vamos a trabajar. Y voy a decir, yo estoy en esa línea, ¿no? Creo que como diputados tenemos la obligación de dar resultados, más que de estar en la confrontación permanente. Y hay mucho, mucho en lo que podemos sumar, en lo que podemos acordar por el bien de México. Y creo que lo que tenemos que poner antes que nada es el bien de México. Entonces, ¿qué sucedió y cómo sucedió? No lo sé. No sé si la ministra en verdad podría tener un estar de este... No sé, no sé. Porque hay quien me dice que sí se levantó, pero se levantó un poquito más tarde, del momento en el que se levantaron todos los demás. Pero yo creo que el propio presidente de la República ha dicho, bueno, qué bueno que las cosas cambian y que todo el mundo puede actuar libremente, decir lo que quiere decir sin que esto pase a mayores. Y yo creo que nuestra obligación es buscar en dónde tenemos acuerdos, en dónde podemos sacar y tener los mejores resultados para salir adelante. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.